Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, yo, de tu amor no exigo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, de tu amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, que ayer me hizo llorar, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genital. Música 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 ¡Gracias! 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 Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Buscas saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún penses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí Algo de mí Algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Música Hoy un amigo me contó De aquella vez que te encontró Que preguntabas por mí Buscas saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Me alegra que aún penses en mí Eso me alegra que aún penses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 quedó en tu corazón Algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Para vos, mi señor ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días, anocheción Necesito saber qué será de ti Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de ti No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? La vida nos está dejando atrás De ti La vida nos está dejando atrás Música Ayer se fue con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción Dormirás, dormirás Se despidió y decidió batir el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar La eternidad, navegar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió la viola Otras y pintó estelas en el mar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió la viola Otras y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dilujó No olvidó, no olvidó, no olvidó Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos, caílala Azules como el mar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, lai la la, azules como el mar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y cuántas veces la he buscado, cuando veo enamorado De la mano caminar Mi dulce enamorada, creía que la amaba Y tarde se dio cuenta, lo grave de su error Jugué con su cariño, y con sus ilusiones Por eso de repente, un día se marchó Es que no sabía, que ella me quería, y sin darme cuenta, la dejé partir Solo pienso en ella, tan arrepentido, por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran, pero no me pidan Que no piense en ella, que olvide su amor Cuántas veces creo, verla entre la gente Pero vuelvo siempre, con mi soledad Yo que me paso la vida, buscando quien me diga ¿Cómo es que hace la gente, para encontrar el amor? Y descubro de repente, que estaba a mi lado Estuvo siempre cerca, de mi corazón Es que no sabía, que ella me quería, y sin darme cuenta, la dejé partir Solo pienso en ella, tan arrepentido, por no haber sabido valorar su amor Pidan lo que quieran, pero no me pidan Que no piense en ella, que olvide su amor Cuántas veces creo, verla entre la gente Pero vuelvo siempre, con mi soledad Hubo, que recuerdo, ¿no? Bajo un manto lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Muchos de luchar, están cansados Que no creen más en nada, en lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuánta gente nos ha dicho riendo simplemente Que las esperanzas copen esto de un sueño Si al mirar la vida Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Que las esperanzas copen esto de un sueño Y la lluvia caerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche fría desolada, un manto negro que me lava Se cubrió de luz y brilló con su resplandor Con gran dolor, te siento en el silencio ¡Suscríbete al canal! La luz desnuda observé, diez mil personas trislumbré Conversando sin su amigo, escuchando sin oído Y sus voces son silentes de credad y soledad Sonidos de silencio Entonces yo me puse a hablar Y los quise ayudar Y tomarlos de las manos Y amarlos como hermanos Y mi voz no podía comprender ¡Suscríbete al canal! Un eco de silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro a no estar tú? Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Por favor, que te inspira A ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve, vuelve Por favor, que te inspira A ti mi corazón Me gusta Mauro, no Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? Cuánto, 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 cuánto me cuesta vivir sin ti Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto, 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 cuánto sufre a no estar tú? Vuelve, vuelve, vuelve Por favor, que te inspira a ti mi corazón, vuelve te lo pido, por favor, que te inspira, a ti mi corazón, vuelve te lo pido, por favor, que te inspira, a ti mi corazón, vuelve te lo pido, por favor, que te inspira, a ti mi corazón. Para el día en que te vayas He guardado en un cajón El papel para la carta ¿En qué me dirás adiós? Para el día en que te vayas Ya comienzo a recordar Y sé el color de tu mirada azul Tus caricias y tu paz Ya olvidarás Ese camino olvidarás Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Entonces olvídame Estás a tiempo, olvídame Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Cualquier día será el día No lo puedes evitar No lo puedes evitar Podré vivir sin ti Podré vivir sin ti Entonces olvídame Estás a tiempo, olvídame Podrás vivir sin ti Podré 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 vivir sin ti Luceros en el cielo Para gritar tu nombre en cada estrella Para decir lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Porque distante no es lo verdadero Dulce, aloma de mi alma Subaníos que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Que de niña hay amiga Mía, por siempre, solo mía Que de niña hay amiga Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas es un instante Porque distante no es lo verdadero Dulce, aloma de mi alma Subaníos que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Mía, por siempre, solo mía Que de niña hay amiga Mía, por siempre, solo mía Que de niña hay amiga Mía, por siempre, solo mía Música Sé muy bien que no hay futuro en el amor desesperado que te doy Al mirar una mañana al despertar no vas a estar tan bien, lo sé Y aún así te quiero igual, y aún así te quiero igual No pido más, y que este amor se acabe el día que se tenga que acabar Te lloraré, la vida es un gran principio y un agónico final Pero este amor que grande es, pero este amor que grande es Ámame, 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 ámame hasta mañana, el año encarante Hasta que tú quieras amarme Música Música Hoy soy, aquí te tengo, aquí me tienes, disfrutemos el amor Si te vas, si tu mañana me abandona, quien me quita lo de hoy Vivirás igual sin ti, viviré igual sin ti Ámame, 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 ámame hasta mañana, el año encarante Hasta que tú quieras amarme Música 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 Hoy tengo que decirte la verdad, aunque me duele el alma Música No quiero que después, me juzgues mal, por pretender callar Música Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino mala Música Y tú sabrás un día perdonar, esta verdad amada Música Te juro por los dos, te cuesta la vida, que sangrará la herida, por una eternidad Música Tal vez mañana sepas comprender, que siempre fui sincero Música Tal vez mañana llegues a saber, que todavía te quiero Música 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 Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino mala, y tú sabrás un día perdonar, esta verdad amada Te juro por los dos, que me cuesta la vida, que sangrará la herida, por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender, que siempre fui sincero, tal vez mañana llegues a saber, que todavía te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al fin me doy cuenta que es triste, sufrí por amor, mi corazón sigue llorando, llorando por ti. Llora, llora, llora corazón, llora corazón, debes sufrir con un amor. Llora, llora, llora corazón, llora corazón, me está sufriendo por ti. Me encanta que pase la noche, no puedo dormirme. Me sigue esperando un momento en que volverás hacia mí. Al fin me doy cuenta que es triste, sufrí por amor, mi corazón sigue llorando, llorando por ti. Llora, llora, llora corazón, llora corazón, llora corazón, llora corazón, me está sufriendo por ti. ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Otro! El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar. Otra vez, el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad. Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios, que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo. Es que te amo, es que te amo, te llevo en mi piel. El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar. Otra vez, el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad. Has vuelto mi amor, no sabes cuánto le he pedido a Dios, que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo. Es que te amo, es que te amo, te llevo en mi piel. Para el maldito. Gracias, pues. Me llena de corners de mi piel. ¡Ay, ay, ay, ay! Sabes, mira mía Quisiera darte mi alma La alegría, mis noches y mis días Y amarte y amarte con todo el corazón Mi amor, mira Mira, mira, qué hermosa que esta vida Nuestra vida, todo lo compartimos Mis sueños y esperanza, qué bello es el amor Mi amor Y fuiste tú, tan solo tú Quien a mi vida dio felicidad Tu sueño, tu dulce calor Porque tanto te amo, tanto te amo Y fuiste tú, tan solo tú Quien a mi vida dio felicidad Tu sueño, tu dulce calor Porque tanto te amo, tanto te amo Sabes, mira mía Quisiera darte mi alma Mi alegría, mis noches y mis días Y amarte y amarte con todo el corazón Mi amor Mira, mira vida Qué hermosa que esta vida Nuestra vida, todo lo compartimos Mis sueños y esperanza, qué bello es el amor Mi amor Y fuiste tú, tan solo tú Quien a mi vida dio felicidad Tu sueño, tu dulce calor Porque tanto te amo, tanto te amo Y fuiste tú, tan solo tú Quien a mi vida dio felicidad Tu sueño, tu dulce calor Porque tanto te amo, tanto te amo Loquillo Yo creo que también a mi vida Te diste cuenta no es igual en otros brazos Te faltan ganas de querer esa pasión Que tú encontrabas porque estabas a mi lado No quieras darle tu morado a un nuevo amor Tu mirada triste y tu vida sin sentido Mi recuerdo te hace mal No, no te ilusiones dentro de tu propia vida Regresa tu libertad Por favor olvídame Arrepentida buscarás darle a tu vida Otro refugio de cariño y comprensión Pero a mis brazos verás como una niña No te ilusiones ni compares con mi amor Tu mirada triste y tu vida sin sentido Mi recuerdo te hace mal No, no te ilusiones dentro de tu propia vida Regresa tu libertad Por favor olvídame Tu mirada triste y tu vida sin sentido Mi recuerdo te hace mal No, no te ilusiones dentro de tu propia vida Regresa tu libertad Regresa tu libertad Tu mirada triste y tu vida sin sentido Mi recuerdo te hace mal No, no te ilusiones dentro de tu propia vida ¡Suscríbete al canal! Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues de nada va de ya Quieren volver atrás, más lo nuestro ya terminó No te guardo rencor Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues de nada va de ya Quieren volver atrás, más lo nuestro ya terminó No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor Amigo mío Amigo mío Quiero que escuches esto que voy a decirte Me siento solo Hace ya tiempo se marchó sin un adiós Amigo mío Amigo mío Amigo mío Tú que conoces de mis penas y alegrías Y se va hecha Que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Y sin tus besos ¿Para qué? Amigo mío Tú que conoces de mis penas y alegrías Y se va hecha Que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches son más frías sin su calor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume, extraño su voz Que las noches son más frías sin su calor Que las noches son más frías sin su calor Que las noches son más frías sin su calor Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cueste el llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Tú seguirás venciendo El peligro de quererme Yo seguiré sufriendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos Sin olvidarnos más Tú seguirás venciendo El peligro de quererme El peligro de quererme Es mejor que sigamos Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Te juro que sigamos Te juro que te quiero No sé cómo negarlo No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritar Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande